Amor Amor Nadie había querido como te quiero a ti Por nadie había sentido lo que siento hoy por ti Tú con tus caricias me has enseñado a olvidar el dolor Y hoy quiero decirte soy tan feliz que tú estás aquí Si te quiero, te amo, eres tú mi vida Mi gran amor, siempre serás tú Si te quiero, te amo, eres tú mi vida Mi gran amor, siempre serás tú Tú, tan solo tú Eres la dueña de mi amor Si te quiero, te amo, eres tú mi amor Te amo, eres tú mi vida Mi gran amor, siempre serás tú Tú, tan solo tú Si te quiero, te amo, eres tú mi vida Mi gran amor, siempre serás tú Mi gran amor, siempre serás tú Tú, tan solo tú Tú, tan solo tú Tú, tan solo tú eres la dueña de mi amor Gracias por ver el video